Gaby Smith ya está conectado porque vamos a hablar de la nueva película Los Turistas Films de Terror. Él es director de Lyon Films, así que le damos la bienvenida. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien y vos? Bien, todo bien por suerte. Acá despertando, arrancando la mañana. Bueno, me alegro, me alegro mucho. Bueno, si querés empezar contándonos un poquito de qué es tu productora. Sos director de Lyon Films. Danos una intro para después desarrollar bien lo que es la peli que se viene con todo. Bueno, la productora, sí, así como dijiste, es Lyon Films. Estamos hace más de 14 años ya trabajando en lo que es realización de videoclips, documentales de música, guiones también para cortometrajes, para documentales. Hacemos muchos shows en vivo, filmaciones, todo lo que tiene que ver con edición y con proyección también de visuales para recitales y todo. Fotografía también, obviamente. Bueno, todo lo que es audiovisual, digamos, nos gusta, nos encanta. Y ya hace muchos años que venimos trabajando en eso. Desde 2008, ¿no? 2008, sí. Ya 14 años, el año que viene son 15 años y bueno, eso también nos dio como un pie para decir, bueno, hagamos un salto y comencemos a trabajar ahí en la primera película que queríamos hacer hace mucho tiempo. Bien, una experiencia nueva entonces para ustedes, esta película que se estrenó, pero ya son experimentados, se podría decir. Vienen hace, bueno, tuvieron muchos trabajos en el medio, desde 2008, es un montón de tiempo, es un montón de trabajo que hacen ustedes. También trabajaron para muchos países. Sí, por suerte sí, con esto que hablábamos de los videoclips, tuvimos la suerte de trabajar para bandas tanto nacionales como internacionales. Tuvimos suerte de ir a filmar, por ejemplo, no sé, a Uruguay, a Paraguay. Estuvimos trabajando también mucho en el interior del país, recorriendo muchas provincias, contando historias desde el plano, digamos, del videoclip, que en poquitos minutos, viste, tenés que contar una historia y es algo que es hermoso. Es muy lindo contar. ¿Qué videoclips y trabajos importantes nos podés destacar? Mira, uno de los más importantes para mí, que también fue como una especie de, digamos, de quiebre en la productora, fue el video con Ataque 77, un video que hicimos que se llama Memoria. Ese video tiene como algo muy especial, digamos, para la productora, pasamos muchas situaciones ahí en el medio y es un video que también nos gustó mucho desde el guión, tanto a nosotros como a la banda, por suerte. Y bueno, fue un video muy especial para nosotros ese. ¿Cómo fue esa experiencia? Me imagino que única. Bien, 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 bárbara. Fueron cuatro jornadas de rodaje. En el medio tuvimos la desgracia de que estábamos trabajando en el set y entró un desconocido y se llevó nuestra cámara, nuestra querida cámara. Sí, tu herramienta de trabajo. Sí, sí, sí. Así que bueno, nada, como pudimos, seguimos ese rodaje, por eso digo que es un videoclip muy especial también para nosotros. Y después la experiencia con los actores, increíble, con los músicos también. Estuvimos filmando también en el Parque Roca, después un show de los chicos. La verdad que, nada, súper contento. Obviamente que tiene la calidad de ese año, pero nada, lo que transmite la historia y todo me parece que está buenísimo. ¿Y cómo se dio la creación de esta productora? ¿Fue un punto a pie tuyo? ¿De quién estás acompañado también? Mirá, trabajamos en conjunto con Mecha, que es mi compañera. Yo vengo trabajando desde, yo te digo, 2008, 2007, pero la productora sí nace en 2008 ya con la creación, digamos, de lo que es videoclips. A partir de ese año ya empezamos a trabajar. El primer video que hicimos fue con Hijos del Oeste, con la banda Hijos del Oeste en la Trastienda. Fue un primero de mayo de 2008 y a partir de ahí ya comenzamos a trabajar con todo lo que tiene que ver con los videoclips, tanto en vivo como con guiones y después con las visuales y todo. Pero a partir de esa fecha ya estuvimos trabajando sin parar, digamos. Bien, y ahora, ¿se viene esta película de terror, Los Turistas? Sí, 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 así es. Su primer película. Veníamos trabajando también ahí con muchas ideas en la cabeza. No encontrábamos el tiempo, no encontrábamos el lugar. Hablamos con Klaus Otto, que está en Pinamar también, y estábamos trabajando en conjunto con ella, con la parte de producción, con el guión de Mecha, que estaba trabajando luego, como ajustando detalles, y finalmente encontramos el tiempo, los actores, el espacio, con un equipazo, un super equipazo, ahí con Cote también en sonido, con Melissa Skariart, que la rompe en efectos especiales, que bueno, acá tenemos una muestra de su trabajo. No sé si se llega a ver. Sí, sí, se está viendo, se está viendo. Para la gente que está escuchando por la 99.1, es una mano, que parece real. Esto es tremendo. Es una mano, que bueno, forma parte de uno de los chicos de Los Turistas, ¿no? De la película, así que después veremos a qué personaje le corresponde. A qué personaje le falta la mano. Exactamente. Bueno. Así que bueno, nada, se armó un equipo hermoso, la verdad que la pasamos bárbaro, y bueno, es una hermosa experiencia, un largometraje, ya nos dan ganas, ¿viste?, de estar trabajando en la edición y de poder seguir creando guiones y trabajando en esto, ¿no? Bueno, ¿y de qué se trata la película? ¿Qué vamos a poder ver cuando, bueno, esté en cine? Mirá, la película es una slasher movie, es una película, es un subgénero de terror, y bueno, trata de un grupo de turistas que se va de vacaciones a un pueblo, a un pueblo desconocido, y bueno, todo va bien en ese viaje, todo es lindo, hasta que de repente deciden asistir a un espectáculo de magia callejero, y los chicos ahí ven algo que no tienen que ver, cuando ven algo que no tienen que ver, empiezan a pasar cosas, y tampoco puedo adelantar mucho, porque empiezan a pasar cosas como las que vimos recién. Bueno, por acá me preguntan, ¿un link de algún tráiler que nos pueda...? No, no, todavía no está el tráiler. ¿Todavía nada? No, 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 la rodamos hace 10 días, más o menos, así que todavía no hay tráiler. Sí tenemos imágenes, pero tráiler todavía no hay. ¿Y cuándo va a estar disponible? ¿Nos podés dar un anticipo? Sí, sí, la idea de la película es presentarla en marzo, y que ya comienza a circular por festivales, que la podamos presentar en cine, así que nada, el tráiler posiblemente vaya a estar antes, pero esa es la idea, porque va a llevar bastante tiempo de edición con todo el material que tenemos. Bien, ¿y quién formó parte de la película? ¿Qué actores vamos a poder ver? Mirá, son actores de teatro independiente, muchos actores son de Mar Azul, algunos de Pinamar también, bueno, está Nánico Gorno, está Sofía Soler, está Facundo Felpa, está Pablo Cordero, Gilla Lois, son todos actores, ya te digo, de teatro independiente, está Joaco Tevez también, Juan Manuel Soto, que es actor y también es músico de una banda que se llama The Wildes, de acá de Buenos Aires, así que nada, y después también un equipo de actores también que es súper interesante, súper comprometidos con la película, con el proyecto, y re mil contentos nosotros. ¿En qué lugar lo grabaron a la película? La estuvimos rodando en Mar Azul, tuvimos locaciones en Mar de las Pampas, y tuvimos locaciones en Pinamar y Madariaga también, uniendo ahí los distintos puntos cercanos. ¿Y cómo fue la grabación? ¿Cuántos días les llevó? Y esto nos llevó seis jornadas, fueron jornadas muy intensas, fueron jornadas más o menos de tres de la tarde a dos de la mañana, la mayoría, y sí, 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 algunos días con varias locaciones juntas, lo que también dificulta, digamos, el tema del traslado y bueno, y todo, pero la verdad que nada, todo salió excelente como estaba previsto, surgieron cosas en el camino y se fueron resolviendo y nada, y creo que eso también es lo importante, poder resolver cuestiones que se van dando, que no están en los planes y poder tener la capacidad de resolverla con el equipo, que la verdad que fue un lujo tenerlo. Sí, un gran equipo, muy numeroso, así que es importante destacar también todas las personas que estuvieron detrás de esta película, que bueno, estamos muy ansiosos por que se estrene, vamos a estar ahí pendientes a ver qué pasa. Sí, obviamente que cuando tengamos algún trailer, cuando tengamos avance, vamos a compartirlo también con ustedes y que se pueda difundir y todo, porque la verdad que estamos súper, súper contentos con el material que tenemos y todo, está muy lindo. ¿Y por qué? Te quiero preguntar, ¿por qué una película de terror? ¿Qué lo llevó a decir? ¿Vamos a hacer una película de terror? Mirá, soy muy fan de las películas de terror, con mi compañera también miramos muchos cines de terror, muchos cines de género, bueno, muchas slasher movies, o sea, es como algo que ya teníamos ahí en mente, ¿viste? Y es como, si bien, obviamente, es muy difícil también hacer un guión o poder realizar una película, es algo como que uno ya lo tiene incorporado, digamos. Es un género que al tenerlo incorporado también es algo que lo podés desarrollar y te podés desenvolver de buena manera. Entonces, ahí surgió, mirando y diciendo, che, esto lo tenemos que hacer, o sea, vamos por ahí. ¿Y cuánto tiempo hubo en el medio desde que ustedes plantearon la idea de decir quiero hacer una película de terror hasta que lo pudieron llevar a cabo? Y más o menos un mes. Ah, bueno, rápido, yo digo, va a decir un año. Porque es un poco así también. La productora funciona un poco así, ¿viste? En el sentido de que no, digamos, tratamos como de no enroscarnos y no ponernos trabas y trabajar, digamos, con el sentimiento ahí principalmente, ¿viste? Decir, bueno, nos ponemos este objetivo y vamos, lo cumplimos, y si, como te decía antes, si hay palos en la rueda, se corren, ¿viste? Y trabajar de esa manera. Así que, bueno, fue un cortito tiempo. Sí, sí, fue muy corto. Y más para aplamar todas las ideas que uno tiene, porque, o sea, está bien, uno puede llegar a tener ideas, pero después ponerlas en lo que es la realidad es muy difícil. Sí, 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 aparte fue medio a contrarreloj, algunas cuestiones en cuanto al guión, en cuanto a actores y todo, y la verdad que, o sea, viéndolo hoy, fue como increíble cómo salió todo, ¿no? Mucho mejor de lo que esperábamos. A veces las cosas también se tienen que dar así, de manera más espontánea, me parece. ¿Ya cayeron con lo que pudieron lograr o todavía no? Mirá, justo ayer hablábamos de eso. Todavía no tuvimos tiempo de caer, porque en el medio surgieron también otros proyectos, los otros rodajes y todo, y todavía no tuvimos ese tiempo de decir, bueno, che, o sea, pasamos por esto, pasamos un montón de situaciones. Fueron días que prácticamente estábamos sin dormir, todos, todo el equipo, pero siempre con la mejor sonrisa, en sed. La verdad que fue lo principal, digamos, eso, y una energía súper contagiosa que llevó adelante todo el carro, digamos. Y al momento de elegir por ahí a los actores, ¿qué hicieron? ¿Un casting? Como hablábamos recién, no hicimos casting, trabajamos mucho también con la percepción nuestra, digamos, sobre la gente que también está en nuestro entorno, digamos, con los actores que conocemos, con la gente que ya tenemos vista de otros trabajos que hayamos hecho. Entonces, ya es como que cada personaje, digamos, tenía su papel, cada actor ya tenía su papel en la previa. Entonces, ni siquiera hubo, fue necesario hacer un casting, digamos. Ya trabajamos con los actores que teníamos en mente, por suerte. Bueno, ¿y con qué te quedás de la grabación de esta película? ¿Algo que quieras destacar? Sí, la verdad que es la energía de todo el equipo. O sea, eso fue como, ya te digo, hemos pasado por situaciones en el medio del rodaje. Por ejemplo, nos tocó atravesar una lluvia que no estaba prevista. No estaba en el clima. Nos tocó, digamos, un exterior y nos tocó, digamos, atravesar una lluvia que no estaba prevista y todo el equipo, la verdad, que respondió de una manera increíble. Nada, se pudo, digamos, lograr lo que queríamos hacer y yo creo que principalmente fue la energía de todo el equipo, de todos los actores y la buena onda que hubo en el set. Que más allá de que si la película sale bien o sale irregular o lo que sea, eso es lo importante. O sea, el grupo que se formó y cómo se dio todo. Por acá nos dicen, hola, buen día, estoy escuchando el programa. Quiero mandarle saludos a Gaby y preguntarle en qué cines se va a estrenar. Mirá, la idea es estrenarlo en el Cine Oasis de Pinamar y después en el Cine Teatro Wilde acá en Buenos Aires, en Avellaneda. Y obviamente que después circule por diferentes salas también. Esa es una idea y también sería un lindo sueño poder cumplirlo. Pero en principio esas son las dos ideas. También estuvimos filmando en el anfiteatro de Mar de las Pampas, que es un anfiteatro muy lindo. Y la idea era presentarlo ahí con pantalla grande también, al estilo cine, con sonido, con todo. Y que a partir de ahí empiece a circular, digamos, por todos lados. Bien. Y a ustedes, ¿qué se viene ahora como productora? ¿Qué proyectos tienen en mente para cerrar este año? Y como productora tenemos varios trabajos ahí en mente. Por ejemplo, ahora tenemos la proyección de visuales en un show de Jauría en Córdoba. Después tenemos proyección de visuales la semana que viene, si mal no recuerdo, en Strammer Bar con Yasora, que es una banda de acá de Buenos Aires también. Y bueno, ahí estamos terminando un live session que hicimos hace poquito con María Florencia Silva. Estamos trabajando también en Madariá. Nos toca cubrir el evento de la fiesta de la cerveza muy pronto. Y bueno, ya estamos trabajando ahí en lo que sería el guión de lo próximo que se viene también en Lion en formato película. Bien. Acá nos dicen, tenemos muchos mensajes, se van comunicando la gente al 291-412-5833. Y muchos saludos para vos y para ustedes como productor. Y bueno, muchas felicitaciones que le van llegando. Hola, Gaby. Se superagradece. Mirá, te leo uno. Hola, Gaby, quiero saludarte. Felicitaciones. Por acá nos dicen, quiero participar por todos los premios. Felicitaciones a Gaby. Bueno, también Javier los saluda, que Javier no pudo hacerse presente hoy porque está enfermo. Así que bueno, yo estoy... Bueno, mandale un abrazo. Y espero que en la próxima ya esté ahí activo, esté recuperado. Por acá también nos dicen, hola, buenas tardes, Aldana. Buenas tardes. Son las 12 de la mañana casi. Buenas tardes, Aldana. Excelente sábado. Saludos. Saludos a Gaby. Claro, no durmió todavía. Saludos a Gaby. Felicitaciones por la película. Que tengan lindo programa. Bueno, un montón de mensajes que van llegando. Así que bueno, toda la gente sintió, ¿no? Este esfuerzo que ustedes hicieron como productora. Que viene ya desde hace muchos años haciéndose conocer y que lo tienen bien merecido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias también por el espacio y por poder difundir esto que es súper importante para nosotros. Es arte independiente. Es trabajo de muchas personas atrás. Así que nada, para mí es emocionante también poder compartirlo y que se pueda difundir. Sí, así que bueno, más que agradecidos estamos por esta comunicación y esperamos que bueno, ya la próxima sea viendo la película. Seguro, seguro o mínimamente con el trailer, como habíamos hablado, mínimamente. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, éxitos en todo lo que se viene. Dale, muchas gracias a ustedes y bueno, que tengan un lindo fin de semana y estamos en contacto por lo que necesiten. Bueno, ahí pasaba Gaby Smith de su productora con el estreno de la película Los Turistas, que dentro de muy poquito vamos a estar pudiendo disfrutarla. Espero porque me dio muchas ganas de verla. Una película de terror. Así que bueno, vamos a estar igual comunicándonos cerca de alguna fecha de estreno de esta película.